En las últimas horas, dijo, el virus está haciendo estragos en el Beni y le ha pedido al gobierno que pueda crear equipos móviles de bioseguridad con respiradores, con capacidad de testeo para poder reconocer esos focos de infección que hay en este momento en el departamento veniano y usted hablando justamente de don Jorge Quiroga. ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este Hora 23. Hemos escuchado y hemos sentido realmente la preocupación que usted también tiene con relación a lo que está pasando en el Beni. Sí, claro, como todos los bolivianos consternados y angustiados por lo que pasa en Trinidad, pequeño paréntesis, mi felicitación este 25 de mayo a Sucre, esa tierra donde dicen libertad, libertad, es el grito que se escucha doquier resonar. Allá tuvimos libertad e independencia, pena que no pudimos celebrar este 25 de mayo allá y estamos todos en la cuarentena y angustiados por lo de Trinidad. Como tú decías, hace 10, 11 días empezamos a llamar la atención por Trinidad porque los datos eran sencillamente escalofriantes. Yo siempre muestro datos que comparan la situación del país, tristemente andamos rezagados en testa, pero qué preocupada Trinidad. Trinidad, que en contagiados tenía 804, con las cifras de ayer, por 100.000 habitantes. Si fuera un país, sería el número uno de Sudamérica más del doble de contagiados por 100.000 habitantes que Perú o que Chile, que andan en 360, 350. En fallecidos, 50 decesos por cada 100.000 habitantes, el triple de lo que tiene Ecuador como país. Evidentemente estoy comparando Trinidad con países, seguramente Manaos, Brasil, Guayaquil tienen cifras graves, pero lo de Trinidad es escalofriante, es angustiante. Hemos tenido varios Facebook Live, clamamos de que vayan equipos móviles. Vemos que han empezado a llegar allá y quiero felicitar que esté allá el doctor Urenda, que repuesto de su contagio esté allá con toda la experiencia adquirida, porque Santa Cruz es un epicentro, pero la letalidad en Trinidad es más del doble que la de Santa Cruz, que tiene un gran número de contagios. Y también felicito a Marco Sáenz y a muchos otros voluntarios y doctores de la paz que se han ido allá, se está haciendo recolección de fondos. Toda Bolivia debe ser solidaria con Trinidad, que es la primera línea de defensa en la batalla contra este enemigo invasor, letal, mortal, que es el coronavirus, que si doblega a Trinidad, después será Santana, Guayaramerica y se extenderá por el resto de Bolivia. Ahora, toda la patria con Trinidad y que después el Beni también será solidario con cualquier región que sea afectada. Sí, evidentemente hemos escuchado incluso las declaraciones del alcalde de La Paz, don Luis Revilla, que estaba proponiendo traer aquí hasta la ciudad de La Paz a los enfermos leves y también a los muy graves para poder atenderlo, porque aquí todavía, gracias a Dios, tenemos espacio, tenemos capacidad hospitalaria, no es cierto. Pero al margen de aquello, usted ha mencionado algo que es preocupante, no tenemos test, no hay la cantidad suficiente de test para poder en este momento ver primero por los pobladores venianos que realmente necesitan. Y ha visto usted, hay médicos de diferentes lugares que están yendo a otras zonas, muy humildes por cierto, ya olvidándonos de los protocolos, estos tratamientos protocolares que dijo en un principio la OMS, pero olvidándose absolutamente de todo, pero están tratando también de poner ellos su granito de arena. Están siendo criticados evidentemente, pero por lo menos están tratando también de salvar vidas. Así es, Miriam, y mi homenaje a ese heroico trabajo, porque están yendo al epicentro de la batalla y son médicos que han ido de La Paz, el doctor Kurt Paul, es un grupo de amigos, un grupo de hinchas del Tigre, yo soy de Wisterman, pero se organizaron de forma encomiable, destacable, heroica, se han ido allá, ahora está también el doctor Urenda, están autoridades, hace días que clamorosamente pedíamos esto, porque los números de Trinidad, reitero, son, si fuera un país, los más altos en contagio y decesos de Sudamérica, si Trinidad fuera un país, hay que destacar ese aporte, y en Facebook Live, que hemos hecho allá con el rector de la universidad, con amigos del Beni, con un amigo periodista, que nos narraba el drama que viven, nos decían que creen que se está subestimando las cifras, porque según lo que ellos informan desde allá, hay más fallecidos de lo que se está reportando, y muchos más contagiados, mucha gente se está automedicando, se ha recomendado que tengan cuidado, están llegando brigadas médicas, y me parece que lo esencial son las dos cosas, uno, llevar gente, llevar respiradores, llevar test, llevar los equipos allá, y si se puede traer acá, varias personas del Beni me decían que algunas familias no les gustaba la idea que su ser querido se vaya a otro lugar, porque tiene miedo de que se vaya, muera, y no poder ni siquiera despedirlo como corresponde, entiendo ese drama emocional, pero que se haga lo que sea la mejor alternativa para las familias, y destaco el trabajo de gente de La Paz, también ahora de Chuquisaca, que está yendo allá a ayudar, y lamento una vez más de este marzo, que yo proponía el tema de los laboratorios, los test, los equipos de protección personal, y los respiradores, han pasado dos meses, y tristemente, seguimos a la saga en test por millón de habitantes, todos los otros países están haciendo dos, tres, cinco, diez, hasta veinte veces más test por millón de habitantes, para comparar de forma igualitaria, y lamentablemente en eso seguimos rezagados, y la saga de los respiradores que llegaron tarde, que no servían, que tenían sobreprecio, fue un drama que fue doloroso para la democracia, angustiante en lo sanitario, y indignante desde el tema, desde el punto de vista de corrupción, pero el espíritu solidario que ha despertado Trinidad, y los bolivianos nos hemos percatado, que es la principal línea de combate, es como que venga un enemigo de Marte a invadir Bolivia, y está entrando por Trinidad, todos tenemos que ir a socorrer y ayudar a Trinidad, a derrotar ahí el coronavirus, porque si de allá se extiende, para Guayarmerín, para Riberalta, para San Ramón, para Santana, va a seguir bajando a todo el país, la gente ha tomado conciencia, y ese espíritu solidario de los bolivianos, y hay que destacarlo, que ojalá contagie a lo que me pedían en el Beni, que se deje de lado las disputas personales, entre nivel nacional, regional, local, o entre partidos políticos, que han dominado el quehacer veniano público mucho tiempo, hay que dejar eso de lado, el coronavirus no pregunta si eres demócrata, masista, o si estás en la gobernación, o estás en la alcaldía, o de qué color eres, ataca a todos, y que con ese espíritu de solidaridad, coordinación, hay comprensión, y ese es ejemplo de estos médicos y el doctor Urenda, que todos le pongamos del hombro al Beni, y reitero, si hay que llevar allá la ayuda médica, los equipos de protección personal, bien, si se puede traer a otros, y las familias aceptan a lugares que no están sobrecargados, como La Paz, o como Cochabamba, que también se examina esa alternativa, tenemos todos que ayudar y salvar a Trinidad del embate del coronavirus. Pero usted dice algo que es muy importante, don Jorge, y es el hecho de que en este momento hablar de colores políticos, o hablar de lo que pasó, o de lo que está pasando ahora, nos está haciendo demasiado daño, porque otra vez está resurgiendo esa rabia, ese odio de uno con otro, y yo creo que eso en este momento no es saludable. Eso por un lado y por otro está el hecho de que las personas necesitan trabajar, también es una grandísima realidad que hacemos. Hoy día nomás en el Beni ha habido un bloqueo en Puente de San Pablo, si no me equivoco, no han podido llegar tanques de oxígeno hasta el Beni, justamente porque la población está pidiendo que de una vez se flexibilice la cuarentena. No, yo entiendo la impaciencia societaria sobre la cuarentena y la gente que vive día a día, porque ya van dos meses. Se suponía que la cuarentena estaba destinada a aplanar la curva de contagio, evitar la propagación, mientras se fortalecía el sistema sanitario, con más unidades de terapia intensiva, mientras se traía más equipos de protección personal, barbijos, guantes, máscaras, equipamiento, y mientras se traía los laboratorios y los test moleculares que una y otra y otra vez se anunciaban. Dicho eso, yo le pido a la gente, hacemos muy mal si en el marco de esa frustración bloqueamos las carreteras. No hagamos como los masistas que en la angurria por volver Evo Morales al poder, está mandando a agredir autobuses en el alto con médicos y enfermeras, están mandando a bloquear el acceso de comida que es necesaria que llegue a la gente, o equipamiento médico a que debe llegar, o mandaron a bloquear, como tú sabes, Miriam, en Cochabamba, hay a cara a cara el botadero creando un foco de infección con la basura que se acumulaba. Esa no es la respuesta. Entiendo la desesperación, hay otras formas de manifestarla, pero bloquear la comida, bloquear el acceso a los médicos, creo que es peor. Es decir, no creo, estoy seguro que hace mucho más daño, y ojalá que tengamos un poquito de tolerancia y comprensión, porque ahora en Trinidad, por sobre todo, la prioridad es salvar vidas para evitar una catástrofe apocalíptica en la capital de la tierra veniana, y reitero, sé, conozco los enconos que ha habido de años, donde los demócratas querían autonomía, y Ernesto Suárez y Carmelo Lenz, los enjuiciaban, los desfenestraban, los comprendo, son amigos míos, y el MAS era centralista, resulta que ahora los demócratas están en el gobierno, son más centralistas, los del MAS están en la gobernación del Beni, quieren autonomía, se pelean los cargos del CEDES, y a la gente no le interesa si el del CEDES es de una apreciación política o del otro. Fíjese, lo que quieren alguien como el doctor Oscar Urenda, y lo destaco, que no interesa qué partido político es, está haciendo su trabajo, entonces dejemos eso de lado, porque reitero, el coronavirus no se fija si estás alineado con el nivel nacional, regional o local de gobierno que tiene diferente persuasión, lo que quiere es salvar vidas, parar contagios, recibir ayuda médica, y que sus parientes se salven, porque las escenas son dramáticas. Me contaron ayer de un señor que tenía el respirador, no doy el nombre nunca de los fallecidos por protocolo, y que lo respeto, y que se tenían que llevar el respirador a otro lugar, y no había respiradores. La situación es un drama, son muchos, muchos muertos, más de lo que seguramente se está diciendo, y que todos debemos trabajar con ese espíritu, reitero, de doctores que de otros lares del país están yendo, con el corazón verde trinitario a socorrer y ayudar a los hermanos de esa región que tanto está sufriendo. Yo creo que para el próximo gobierno, una de las tareas principales es poder surtir de buenos hospitales, buen equipo médico, tanto a Beni como a Pando, que han sido los departamentos más olvidados, pero absolutamente de todos los tiempos. Así es, Miriam, si fuera, si las canchitas de fútbol, los palacios, los jets, y los helicópteros, y las fábricas de miel, de papel, de camélidos, que ha llenado el MAS estos años, salvaran vidas, estaríamos todos sanos. Lamentablemente se prefirió la corrupción, el despilfarro durante 14 años, y fíjate, gracias a los gasoductos, a la ley del IDH, a la certificación de reservas que le dejamos al movimiento, al socialismo, disfrutaron de tener casi 50 mil millones de dólares, solo de ingreso gasífero, por proyectos a los que antes se oponían. ¿Y qué hicieron? Entregar a las empresas extranjeras, elefantes azules, corrupción, gasto corriente. Con ese dinero podíamos haber tenido un seguro universal de salud de primer nivel, no por un año, no por cinco, por cien años. Ojalá que se aprenda la lección, que cuando se tiene ingresos extraordinarios, como hubo esos 14 años, primero es la salud, y después la educación, y después los lujos faraónicos de los que les gustaba despilfarrar en jets, en palacios, y que les gustaba adjudicar sin hacer licitaciones, haciendo un desfalco económico gigantesco, tristemente manejado por Luis Arce, que fue el cajero de esa corrupción y ese desfalco económico. Le mando un abrazo, don Jorge, ya estaremos conversando en otra oportunidad. Gracias. Gracias, Miriam. Gracias por haber hablado por nosotros. Fuerza Trinidad, felicidades Sucre. Muchas gracias. Exactamente. Fuerza Trinidad. Hoy estamos realmente tratando de movilizarnos, absolutamente todos, por el venir. Fuerza Trinidad, felicidades Sucre. Fuerza Trinidad, felicidades Sucre. Fuerza Trinidad, felicidades Sucre. Fuerza Trinidad, felicidades Sucre.